Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salgo de casa por arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él, mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano, parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice, ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, vola, ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, vola, sentí el loco berretín que tengo para vos loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sabana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón loco, 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 como una cromata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor de vieites nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador nos sale a saludar la gente linda y al loco, loco mío, qué sé yo provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz quédeme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya vení, volá, vení quédeme así, piantao, 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 ábrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení, volá, vení vení, volá, vení viva, viva, viva loco él y loca yo locos todos locos 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 locos